Siempre te decía que ese tipo no te conviene, el amor no es justo, a veces se gana, a veces se pierde. Ojo que no es, corazón que no sienta, ahora es diferente, este pa' que lo baila fue en cama. Te abandono, y ahora viene pidiéndote perdón. Que da de ti el que tú lo perdones, de nuevo te traiciones, que bobo ese cabrón. Te abandono, te abandono, ahora viene pidiéndote perdón. Que da de ti el que tú lo perdones, de nuevo te traiciones, que bobo ese cabrón. Te abandono, y que pendeja fuiste. Tú me traicionaste en la mierda que tú hablaste, un día te la comiste. Pensaste que ganaste pero me la perdiste, ay. Cuando no está contigo se acuesta con otra. Tú lo debes saber, una pobre diablo por dentro está rota. Y es que yo no sé por qué vas de niveles. Tú eres pa' metértelo en hoteles, está jodida porque quieres. Y es que yo no sé por qué vas de niveles. Tú eres pa' meterte en hoteles, está jodida porque ahora. Te abandono, ahora viene pidiéndote perdón. Que da de ti el que tú lo perdones, que bobo ese cabrón. Te abandono, te abandono, y ahora viene pidiéndote perdón. Que da de ti el que tú lo perdones, de nuevo te traiciones, que bobo ese cabrón. Te abandono, oh, oh, oh. Siempre te decía que ese tipo no te conviene. El amor no es justo, a veces se gana, a veces se pierde. Ojo que no es, corazón que no siente. No, eres diferente. Tick, tick, tick. Tom. Rafi Meléndez. Ronaldo. Clásico. Sound. Jay Cruz. Unión. Goody. Sound. Sound. For la movie, baby. Más que todo lo veo. Bye. 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 Gracias por ver el video